Bueno chavales, muchos estáis preguntando si todavía juego al tenis. Pues si juego al tenis todavía. Lo que pasa es que ahora con la cuarentena pues no puedo ir a jugar con nadie porque no se puede. Pero tengo otros métodos. En este caso, pues aquí tengo esto. Y aquí lo único que hago es pegar derechas. Bueno, pues aquí como veis, pego derechas y luego, luego para el revés, utilizo esto. ¿Queréis ver cómo lo hago? Es para practicar un poco, sobre todo para fuerza. Vamos y lo vemos. Como esto es más pesado y para trabajar un poquito el brazo, para que no se me apalanque, pues venimos aquí. Esto es la zona del río que crece todo esto, que hay que cortarlo. Esto es una azada tailandesa. Bueno, una azada, digo. Una hazaña. ¿Cómo se llama en español? Guaraña. ¿Veis? Ha cortado todo esto. Y así vamos practicando. Un poquito, un poquito. Ahora ha cortado. Trabajamos. Trabajamos en el cortado. Nunca mejor dicho. Trabajando en el cortado. ¿Veis? Y así trabajamos todos los días un poquito. Ahora esto lo recogen mis hijos. Trabajo pesado yo esto. ¡Hala, chavales! ¡Venga! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, se han cumplido ya 47 días. 47 días con 46 vídeos que, como prometí, al principio de la cuarentena iba a hacer un vídeo diario. ¿Vale? Lo hemos cumplido y ahora que se ha abierto la cuarentena, que ya se puede salir a la calle, tal y cual, pues yo creo que es el momento de bajar un poquito el nivel, porque son un vídeo diario. La verdad es que es difícil, especialmente cuando no puedes salir de aquí. Pero bueno, espero que os haya valido para divertiros un poquito más, para ver cosas por aquí, para conocer a esta loca. y seguiré colocando vídeos en YouTube, pero colocaré dos o tres a lo mejor a la semana de diez minutillos y luego pues seguiré colocando vídeos así de un minutillo, dos minutillos en las redes sociales, en Instagram y todo eso, como he hecho siempre, ¿vale? Pues eso, que gracias por haber estado ahí. Yo he intentado que por lo menos os salga una sonrisa de vez en cuando, en estos días. Y aquí seguiremos, chavales. Seguiremos poniendo vídeos, seguiremos haciendo el paleto como todos los días. Mira, mira paleto esto, mira esto. Ya estás ahí jodiendo. Y tú, peleándote. ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Qué te pasa a ti que te voy a dar en el culo? ¡Te voy a dar en el culo! ¡Que te voy a dar en el culo! ¡Que te voy a dar en el culo! ¡Que te voy a dar en el culo! Gracias.